Forme mi ser, palabra que transforme mi alma, palabra que me haga seguirte y ser cada día más como Jesús. Invitamos a nuestro pastor, Señor, te damos las gracias, papá. Señor, habla, Padre Santo, a través de tu Hijo. Habla nuestras vidas, palabra que edifique, palabra que derribe murallas, pero palabra, Señor, que levante, que levante cada uno de tus siervos. En humildad, en fe, en plenitud, Señor, en tu plenitud, Padre Santo. Habla a través de él, que sean palabras tuyas, Dios, y no palabras de hombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al servicio. Ahorita sí está en español. Dios, y bueno, gracias por su paciencia. Gracias, Padre, por este día. Gracias por este mensaje. Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, háblanos en este día. Venimos ante ti humildemente, con un corazón humilde y abierto, con oídos abiertos, para escuchar más de ti, más de tu palabra. Bendice a cada uno de nuestra audiencia, cada quien que va a ver este video, donde sea lo que sea, bendíselo en este momento, con tu presencia, con tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hacer algo diferente, como una predica resumal de dos capítulos, que vamos a ver en este día, en 1 Samuel, capítulo 15, 16. Y comenzamos con el versículo 3. Saúl tenía que hacer algo específicamente, y dice así, ve, pues, ve, pues, y here a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiadas de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, y asnos. El mandato de Dios fue para Saúl, vaya a Amalek, destruye todo, hombre, mujer, que no tenga piedad de nadie, las ovejas, camellos, a todos los canados. Ese fue el mandato. Es un mandato corto, preciso y simple, ¿verdad? En el versículo 8, lo saltamos, porque está en el versículo 9, el resumen, Y Saúl, y el pueblo, perdonaron a Akak, que era el rey de Amalek, de los amalequitas, y a lo mejor de las ovejas y del canado mayor, de los animales encordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Wow, ¿cuál era el mandato? Destruyó todo. ¿Qué hicieron? Saúl dejó vivir Amalek, y el pueblo que está bajo el mando de Saúl, porque él es el rey, dejó vivir todo lo bonito, todo lo bueno de los canados. Me pregunto, ¿cómo Dios puede trabajar con alguien así? ¿Cómo puede Dios trabajar con alguien que no lo escucha? ¿Cómo alguien puede ser ministro de Dios? Y cuando en esas pequeñas cosas no escuchamos, no estamos haciendo lo que Dios quiere, ¿cómo vamos a estar en la gente, en la calle, poder obedecer a Dios? A poder obedecer, si el Espíritu Santo nos habla y dice, mira, vaya para allá, ora. Y hay que ser sensible a su, sensible a lo que él quiere hacer en este día, o en cualquier otro día. El Antiguo Testamento refleja eso ante Saúl. Saúl no obedeció. Hoy vamos a ver la religiosidad, cómo actúan los religiosos, cómo actúa un verdadero profeta, cómo actúa un verdadero rey. ¿Y cómo actúa un rey equivocado? Ahora en el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl lo bendijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. El primer punto es que esos religiosos que se nombran así, creen que están haciendo lo correcto, aun cuando no obedecen. ¿Por qué? ¿Qué dijo Saúl? Bendito profeta, te bendigo, he hecho todo lo que Dios me demandó. Ahora, Samuel dice, pues, qué válido de ovejos para mí, de vacas, es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió en el 15, de Amalek los han traído, porque el pueblo, el pueblo perdonó la mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarles a Jehová tu Dios. ¿Qué reyes es ese? ¿Qué? Él es el más grande de todos, un cabeza más alto que todos y el pueblo está mandando, el pueblo perdonó y es para sacrificarles a tu Dios. a los religiosos, oélas cómo hablan, oye cómo hablan de Dios, de mi Dios, de nuestro Dios. Él dice que lo jamás he hecho para sacrificar a tu Dios, está diciendo que ya yo, o sea, Saúl ya dejó el mismo Dios de Samuel. En cierta manera es así y hoy vamos a darle luz por qué eso es así, por qué Saúl está apartado de Dios ya. Versículo 19 ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová sino que he vuelto al potín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? 20 y respondió Saúl a Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y traído acá rey de Amalek y he destruido a los Amalek que al profeta lo confronto que mira no obedeciste la palabra y aún así no entran los religiosos no entran en razón jamás te van a dar la razón jamás se van a dar al arrepentimiento creen todavía pero para Saúl obedecer ya es ir o sea para Saúl ya obedeciendo el mandato de Dios se cumplió que él fue no lo que obedeció hizo todo conforme a lo que Dios le mandó hacer no para Saúl ya por ir a la misión ya está listo cumplí el mandato de Dios he traído el rey con orgullo presenta que lo trajo como botín así como el pueblo trajo como botín todo lo bonito de los canados Saúl trajo como botín el rey pero Dios dijo que repasamos el versículo 3 dice aquí ve pues y hierra a Amalek y destruye todo lo que tiene y no apiadez de él mata hombres mujeres niños y aún los de pecho vacas ovejas camellos y asnos pero aún el religioso cree que está bien lo que está haciendo aún el religioso cree que está haciendo lo que Dios le mandó hacer ahora vamos a ver por qué eso no es así en el versículo 3 el profeta lo explica muy bien ah perdón el versículo 22 comenzamos el 22 dice Samuel dijo se complace Yová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Yová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y le presta atención que la grasura de los carneros amados hermanos la obediencia a la palabra de Dios a lo que Dios nos habla nos dice en su palabra o en nuestro oído o en nuestro corazón es sobre todo sacrificio que podemos darle a Dios tú puedes traer el sacrificio más grande de tu vida puede estar todo de ti todo de tu tiempo todo tu dinero todo tu corazón pero si no obedeces a Dios no te sirven los sacrificios Dios no quiere sacrificio Dios quiere obediencia Dios quiere que le escuchamos a él y que sea más tonto lo que sea tonto de hacer lo haremos por amor a él no podemos amar a Dios y no cumplir su palabra eso no es amar a Dios amar a Dios es vivir la palabra si me amas guarda mi palabra y les voy a explicar ahorita en el versículo 23 porque el desobedecer es como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo si idolatra la obstinación satanás era el más bonito adorador en el cielo desobedeció fue sacado para afuera se rebelaron contra Dios porque no le obedeceron no hacer lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer es como la adivinación es como ya existe tu ídolo eres idolatra y no hacer alguien que conoce a Dios y no hace lo que él ya conoce de Dios de la palabra de Dios ya existe tu propio Dios ya seguiste no sé cómo se llaman está igual pero ya tienes un ídolo y sigues a un ídolo y no sigues a Dios ya estás haciendo adivinanzas cuando no cumples la palabra de Dios ahorita vamos a entrar en ese quizá espiritual la Samuel ha ungido a Saul como rey y también lo va a hacer con otro ahorita cuando Saul fue ungido como rey el Espíritu de Dios estaba sobre él cuando Saul entró en la presencia donde estaban los profetas profetizaba pero cuando salió de ahí entonces sólo porque alguien una vez profetizó sólo porque alguien una vez estaba en la iglesia no significa que cumple la palabra de Dios alguien que cumple la palabra de Dios Samuel era uno de eso seguimos el siglo 27 a 26 perdón vamos a 24 paso a paso pero no salta tanto Saul dijo ahorita a Samuel yo he pecado pues quebrantado el mandamiento de Jehová tus palabras porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos regla número uno no consienta la voz del pueblo cumple la palabra de Dios la palabra dice teme a Dios no el hombre amén ahora el 25 dice y vuelve conmigo que para que adore a Jehová suena razonable no o sea he hecho una falla dice bueno me me arrepiento lo dice quebranté el mandamiento de pecado suena razonable no se te varía pero nada cuando Dios mandó a Samuel dijo ya lo desechó ya lo eligió otro porque de algo de este corazón de de Saúl era que él dijo muchas cosas pero en su corazón no lo ha hecho si saltamos más adelante a la historia cuántas veces Saúl quería matar David y cuántas veces dijo he pecado entonces lo de Saúl que vemos mucho palabra pero no lo cumplió cuando David lo ha hecho David también pecó pero ayunó se arrepentió de verdad y no lo volvió a hacer al cambio Saúl no una y otra vez hace lo mismo porque no es la primera vez que era desobediente el sacrificio que tenía que hacer Samuel echó Saúl si no de mí el pueblo llegaste tarde cuando Dios dijo haz esto no no lo hizo teme el pueblo ven ese patrón hay un patrón en Saúl de no seguir ahora dice vuelve conmigo para que adore a Jehová la actitud del profeta ahorita me encanta este versículo me habló esta semana y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel y eso me dio esta semana nosotros a veces nos apegamos con gente nos encariñamos con gente pero tenemos tenemos que encariñarnos con pecado no si alguien donde nosotros sembramos la palabra y esa persona no quiere saber nada de Dios no quiere buscar de Dios la actitud de Samuel no volveré contigo si sigues haciendo sigues haciendo que subes suavizando el pecado que debe traer el encuentro un arrepentimiento una hambre una sed de la palabra pero si no habrá una sed de la palabra si no hay un arrepentimiento verdadero digo yo hacemos así como Samuel no volveré contigo porque desechó a Dios y Dios lo desechó también porque no quiere este Saúl no quiere seguir a Dios quiere ser rey y no lo logra hacer porque el pueblo te manda no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel ahora el 28 para cerrar esta parte entonces Samuel le dijo Jehová ha rascado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú cuando el profeta se iba Saúl lo agarró y se rompió el vestido de Samuel y déjame decir si molestan a un profeta esta palabra que sale duele esta palabra que sale duele porque es con autoridad y recordamos esto cada palabra que Samuel dijo se cumplió ahora en toda esta historia 34 vemos un momentico el profeta y después nos preguntamos de Dios él se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a la casa en Cabá de Saúl este Samuel ya está viejo en realidad pasó el ministerio de Saúl a Saúl el ministerio oficial de guiar al pueblo ya se podría retirar pero este Samuel me encanta porque va a Ramá y allá en Ramá hay algo precioso hay digamos un discipulado hay una multiplicación porque en Ramá Samuel tiene una escuela de profetas Elí cuando sus hijos salieran a la guerra peleando estaba sentado en la baranda y quería escuchar la noticia que pasará que está pasando Samuel de viejo podría sentarse en la baranda viendo sus hijos pero no está haciendo líderes está sembrando en otros profetas les está enseñando cómo adorar a Dios y cómo lo sé recuerdan cuando Saúl subió hacia allá y tenía un encuentro con ese profeta ahí estaba la presencia de Dios no es hermoso por eso me encanta mucho este profeta Samuel su testimonio pero tenemos un problema ahora en Israel hay un rey que no cumple la palabra y que hará Dios a respecto a eso que hará Dios está Dios fuera de este asunto yo creo que no ahora más adelante cerramos con el versículo 35 también es bueno y nunca después vio Samuel la Saúl en toda su vida es cierto y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel me encanta porque ese profeta tenía corazón el profeta hizo lo que Dios le mandó unió a Saúl como rey pero ahorita corresponde también a su testimonio yo Samuel he un ungido este y mira lo que hace comenzó bueno comenzó bueno pero ahí en el camino se desvió Samuel lloraba porque Dios se arrepentió haber ungido a este Saúl como rey entonces el ministro un ministro debe tener la agenda de Dios debe preocuparse por las cosas de Dios por lo que Dios quiere porque no dice si Saúl estuviera el corazón conforme a Dios Saúl estuviera llorando por la derrota no por la derrota si tenía la victoria en el campo pero la derrota estaba en el sentido porque perdió el enfoque de Dios perdió la palabra de Dios no lo cumplió pero Saúl le da igual él sigue su vida sigue su rumbo ahora que hará Dios al respecto a eso y déjame decirle Dios no es un Dios que pierde su tiempo mientras este no obedece ya por allí por este lado está David que está creciendo entonces en el capítulo 16 el versículo 3 llama a Isaí al sacrificio de enseñar lo que hares de hacer y me ungirás a lo que yo te diré hizo pues Samuel como le dije a Y luego que le llegó a Pelén los ancianos de la salidad salieron a recibirle con miedo y dijeron es pacífica tu venida al principio cuando en el versículo 2 Samuel dijo cómo iré si Saúl supera me mataría Samuel ya tenía miedo de Saúl tenía miedo de ir pero Dios es más astuto Dios más sabio vaya y dile que va a hacer sacrificio a mí y así fue los ancianos salieron también con miedo has venido en paz porque cuando están mal cuando están mal no cumplen la palabra de Dios y viene alguien que si lo hace están en guerra aquí noche aquí no se llevan bien es pacífica tu venida y Samuel si vengo a ofrecer sacrificio a yo va santificados el profeta puede decir bueno caiga fuego en el cielo y consuma todos algunos los han hecho señor manda fuego para que los discípulos el discípulo amado no el profeta va vengo en paz quiero traer sacrificio a Dios santificados muy buena la palabra muy sabia también santifical santifíquense tan mal muy bien seguimos creo que este cinco sigue y santificando él a Isaías sus hijos los llamó al sacrificio ok y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová está su ungido cuando Eliab vino era el más grande el mayor más grande de Isaías perdón que no me con Isaías me igual ok a veces cambio de Isaías y cuando Samuel vio este como Saúl también era grande y fuerte él dijo no ese tiene que ser por afuera es el nuevo rey ahora Dios dijo vayas y yo te enseñe quien lo va a hacer y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer a marcar este versículo ni a lo que grande que es su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre Dios no ve lo que nosotros vemos pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón ni nosotros mismos sabemos que hay en nuestro corazón que sabiese Dios tiene que sacarlo Dios ve y sabe lo que hay en nuestros corazones amén y seguías dejó pasar siete hijos y ninguno de ellos fueron y Samuel dice en el versículo 11 son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaías envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí faltó David David el pastor el menor el más chiquito de la casa y lo que me gusta en este versículo es amado es el profeta el ministro está preocupado por la obra de Dios preocupado por los negocios de nuestro Dios por decirlo así por lo que Dios quiere hacer él dijo no nos vamos a sentar a la mesa hasta este que venga en otras palabras decir no vamos a comer nada hasta que terminamos lo que Dios ha hecho a venir de hacer y esto tenemos que hacer nosotros también si somos ministro nosotros no vamos a ir a una casa para comer cosas físicas vamos a visitar y traer la palabra de Dios vamos a hacer la obra de Dios al bautismo no vamos primero a comer y después al agua no primero es el agua porque el agua es lo que Dios quiere arrepentimiento después del servicio comemos después del bautismo comemos y celebramos no se celebra antes de la guerra se celebra cuando se ganó la guerra cuando tenemos la victoria nadie ningún guerrero ningún guerrero celebra antes de salir a la batalla la victoria sino cuando se obtiene la victoria si como somos como los ministros de Dios no me invitan a comer invítanme al batismo después comemos vamos a la guerra juntos a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria aleluya versículo 13 y Samuel tomó el cuerno del aceite y le ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Oba vino sobre David no sólo este día no sólo una ocasión sino de este día adelante David logró a mantener el espíritu santo con él lo que Saúl no lo logró Saúl pensó que lo tiene todavía confiado en su propio juicio su propia fuerza hasta que llegó a Samson pasó lo mismo no sabía el momento cuando el espíritu santo se apartó de él ya no lo sabía pensó que lo tiene todavía porque déjame decirte eso cuando nosotros pecamos es un corte así chac se marchó lo sentimos cuando él obra lo sentimos cuando él hace algo habla cuando pasa algo en la oración pero no lo sentimos cuando se va es como una muralla una cortina en el antiguo testamento que se tenía que romper para sentir la presencia de Dios que está pendiente de eso que no nos pasó nosotros eso que no sentimos cuando se apartó el espíritu santo de nosotros que no nos pasó como Saúl como Samson cuando David mataba pasó también pero David tenía un corazón conforme a Dios que si se arrepintió trajo la consecuencia del pecado inmenso a su casa a su familia todo ahora David fue aquí se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá a la escuela ahora tenemos Saúl que está en el gobierno oficial del pueblo de Israel y tenemos un siervo que fue ungido como rey ahora la opinión de este mundo es bueno David tiene que matar a Saúl solo así por ese rey pero el plan de Dios es diferente y ahí vemos algo muy increíble que a Saúl en el versículo 14 leemos el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová entonces los criados de Saúl dicen no hay alguien no hay uno que de los servos que puede tocar la arpa para cuando está sobre ti el espíritu malo de parte de Dios él toca con su mano y tengas alivio entonces él dijo buscad maestro y en el versículo 18 entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto un hijo de Isaías de Pelén de Pelén que sabe tocar y es valiente vigoroso y hombre de guerra prudente sus palabras y hermoso y Jehová está con él ahora cuando Dios hace algo nadie le va a parar cuando Dios hace una promoción de alguien David no estaba yo sé tocar arpa agárame no sino el testimonio de él ya fue delante de él y dijo cosas increíbles tócala que sabe tocar es valiente vigoroso hombre de guerra prudente en palabras hermoso y Dios está con él y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo envíame a David tu hijo el que está con con ovejas y tomó Isaí un asno cargándote pan una vasija de vino y un cabrito y le envió a Saúl por medio de David su hijo y viniendo David a Saúl estuve delante de él y él le amó mucho y lo hizo su paje de armas este Saúl y David más adelante es suegro y ¿cómo se llama? Yerno suegro y yerno tienen una relación al principio muy bueno Saúl le amaba a David Saúl le amaba mucho le hizo su paje o sea su personal siervo su siervo personal que le cuidaba que le traía las armas y obviamente tocaba cuando se sentía mal 22 Saúl envió decir a Isaí te te ruego que este David conmigo pues haya hallado gracia en mis ojos y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl David tomaba el alba y tocaba con sus manos y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él gloria gloria sea a ti señor por esta palabra hay un Saúl un rey que no quiere obedecer la palabra de Dios lo hace en partes pero no es suficiente sólo una parte pequeña que no obedece significa idolación idolatría que tienes otro Dios aparte de Dios porque no escuchas su palabra Dios no quiere sacrificio él ama la obediencia la obediencia es siempre encima de cualquier sacrificio que podemos dar no sirve traer sacrificio y no obedecer no tiene sentido David vino a servir David ya es rey ya fue ungido como rey el ámbito espiritual ya es rey en el misterio oficial paje de armas ayudante ayuda el rey que estamos mal afligido por mal espíritu Jesús también vino para servir no ser servido él se hizo siendo rey siervo oraba sanaba corigaba corigía lo malo enseñaba con autoridad del reino de Dios enseñaba así es mi reino y así como lo hacemos es mal mi reino es diferente diferente a lo del mundo el que quiere ser grande mi reino hace ser menor sirve el otro cuando los discípulos se peleaban por el puesto quien es el más grande Jesús vino ven acá dame su pie no 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 a mí no me lavan los pies si no me dejas lavar tus pies no tendrás parte de mi reino señor lávame todo gloria sea a ti señor es tu palabra es tu hermosa palabra ayúdanos cada día obedecer más a tu palabra no obedecer los humanos no escuchar los hermanos escuchar más tu palabra para que no importa donde vayamos podemos predicar tu palabra enseñarte tu verdad enseñarte tu reino y cómo funciona tu reino no temamos el hombre temamos a Dios más obedecemos más a su palabra no trae sacrificio Dios no necesito sacrificio Dios a lo que le aman te manda obediencia no puedes decir que creo en un en un Dios amo a Dios pero no obedezco su palabra quien ama a Dios ama obedecer a Él Padre Santo bendice nuestra audiencia no importa donde están en este momento con un toque de tu Espíritu Santo que esta palabra entre en su mente en su corazón y puede haber una transformación transforma la gente Padre transforma la gente Espíritu Santo aviva tu iglesia aviva tu tus servos queremos más de ti Señor más de tu precioso Espíritu Santo en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de Jesús amén y amén gracias amados hermanos Dios no mediante nos vemos el miércoles aquí ya vamos a seguir con el culto cerrar y muchas bendiciones les amamos en Cristo Jesús amén amén